Sí, me parece que es de lo más fuerte que tiene, entre muchos otros, por supuesto, otros perfiles, Claudia Sheinbaum y para lo que vendrá. No sabemos cuál será el futuro, pero bueno, en los próximos meses veremos para dónde va esta definición que tendremos próximamente. Pero son personajes importantes que durante la administración actual tuvieron un papel fundamental. Algunos secretarios de Estado y los secretarios más importantes, es decir, protagonistas. Evidentemente, a algunas personas no les gusta esta forma de elección que es la tómbola, pero pues qué más democrático puede haber que la suerte, ¿no? Que salgas ahí en esta tómbola y que te toque el primero, el segundo, el tercer lugar, dependiendo de la suerte de ese día. Pero, insisto, son personajes fundamentales en esta administración que está por terminar y van a ser protagónicos porque así los dice su historia, sus perfiles en la próxima legislatura que comenzará en unos meses. Es precisamente de acuerdo. A mí me parece que sí es un tema muy, muy delicado por cómo lo han tratado, pero creo que también va en dos vías, Enrique. Por un lado, estas investigaciones periodísticas que se han dado a conocer y por otro lado, cómo se ha magnificado este tema en las redes sociales. Que son las redes sociales precisamente los que han magnificado el tema y sobre todo en esta época pues preelectoral, ¿no? Antes de que unos días antes o unas semanas antes de que comience la parte más fuerte realmente de una campaña político electoral en el país. Y bueno, a mí me parece que por ahí va esta situación en dos vías. En la primera, en la parte de lo periodístico, también me parece que ha faltado por parte de quien escribió estos reportajes, pues que quede muy claro, ¿no? Este tipo de respuestas que ya dio el gobierno de los Estados Unidos. Así como se hicieron las investigaciones periodísticas para dar a conocer una cosa, también tendrían que dar a conocer la otra parte, ¿no? Con la misma intensidad, con el mismo espacio. Con el mismo rigor. Sí, estas construcciones, estas grandes construcciones evidentemente tienen protocolos de seguridad y también pues cuando llegue a suceder algo así tendrán que hacerse las investigaciones pertinentes. Ahora, con todo y todo me parece que es una historia con un final positivo porque no hubo pérdidas humanas, ¿no? Tú veías las imágenes y dices, caramba, no les pasó con todo y lo que puede. Sí, yo también creo que no habrá jam para dónde hacerse. Yo creo que estas son las dos alternativas que se tienen. Pero fíjate cómo se ha ido construyendo o reconstruyendo Donald Trump poco a poco, después de la forma en que perdieron la elección en Estados Unidos ya hace casi cuatro años y después todo lo que le ha pasado. Ha ido conquistando de nueva cuenta y con un discurso muy parecido al de la primera campaña, a ese discurso incendiario, ese discurso pues antimigrante, ¿no? Hay un mercado muy amplio en Estados Unidos que le gusta ese discurso que trae el expresidente Trump. Y a mí me parece que esto de que vaya ganando poco a poco, pues sí, lo va a convertir en candidato en los próximos meses. La verdad es que esos son los horrores de la guerra, Enrique. Esto que pudimos ver, que un hombre se prenda a fuego, me parece que habla también de la desesperación, de lo que una persona puede ver y vivir. Las contradicciones o los matices de este caso. Un país majestuoso en muchas cosas, ¿no? Un país que se puede decir, entre comillas, de primer mundo por la infraestructura que pueda tener, por los recursos que pueda tener, y te encuentras con esas cuestiones culturales realmente atrasadísimas, ¿no? Nadie ni en aquel país ni en ninguna parte del mundo tendría que ser molestado por una preferencia sexual, por tus condiciones, siempre y cuando, pues evidentemente no vaya en contra de una segunda, de una tercera persona, hablando, por ejemplo, de los niños, ¿no? Pero más allá de eso, a mí me parece que este es un caso en donde se debe empujar y todo mundo tendría que estar indignado al respecto. Pero también esto es algo que sucede cotidianamente en este tipo de países o en este país. Es decir, la gente no tiene esa plena libertad en un país, insisto, con muchas cuestiones de majestuosidad, de infraestructura, de dinero, de recursos, y que mucha gente va a aquellos lugares a hacer grandes negocios y, en fin, podría ser un punto neurálgico del mundo, pero ese tipo de cosas, pues los mantiene atrasados, ¿no? Anclados. Anclados.